Los ocho investigados por el Ministerio Público acusados de ser presuntos integrantes de una organización criminal pasaron su tercera noche en la Prefectura de Lima. Los abogados de Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda se pronunciaron sobre las acciones legales que han aprendido. Nicanor Boluarte no se acogería a la colaboración eficaz, lo aseguró su abogado Luis Vivanco. La colaboración supone que uno acepta cargos y en este caso concreto mi patrocinado no tiene ningún cargo. La defensa legal de Boluarte Segarra también adelantó que se están preparando ante una posible solicitud de prisión preventiva. La experiencia nos ha enseñado que pareciera que un paso necesario es la prisión preventiva luego de una detención. Entonces desde mi posición de abogado yo ya me he generado esa posibilidad y ya estoy empezando a trabajar precisamente para ello. Nicanor Boluarte, Mateo Castañeda y otros seis investigados pasaron una noche más en la sede de la Prefectura. Los ocho detenidos cumplen la detención preliminar solicitada por el Ministerio Público en medio de las investigaciones que los acusan de ser presuntos integrantes de una organización criminal y tráfico de influencias. El fin de semana pasaron el control de identidad y pese a estar incomunicados, el abogado Mateo Castañeda hizo llegar a los medios una carta redactada por su puño y letra. En ella descarta ser asesor, consejero ni funcionario del gobierno. Su defensa legal, Eduardo Barriga, llegó este lunes hasta la sede de la Prefectura. Ahí mencionó que han pedido diligencias de parte. Quisiéramos saber la situación del abogado Castañeda. ¿Ha podido conversar con él? Él está tranquilo, estamos sometidos a la investigación. Todos los días hay diligencias. Hoy hay algunas pescitas. Estamos solicitando nuestras propias diligencias. Esperamos que la Fiscalía pueda programar las diligencias que ha pedido la defensa porque estos diez días no solamente es para la Fiscalía sino también para la defensa. Al respecto, el Colegio de Abogados informó que evalúa si hubo o no abuso en la detención del letrado Mateo Castañeda y asegura que no avalarán casos de corrupción. Ahora le contamos que el exministro del Interior de la Alfonsía Gracias.